A lo mejor en España no ha llegado la actualización todavía, ¿eh? ¿Cómo que no? Si yo no tengo nieve. ¿Pero que no están llamando retrasado? ¿O qué cojones? Bueno, un poquito, un poquito van. Ah, españoles retrasados, ¿no? Perfecto. No, no, a ver, no. ¿Cómo vendrá la velada y eso? No, 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 sí, sí. No, 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 no. Imantado, imantado respeto, ¿eh? ¿Espera si me has dicho tú? No, 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 que yo he dicho que tienen retraso en la actualización del GTA. No, no, ha dicho españolitos blancos, retrasado, eso he dicho. Espera, espera, espera. ¿Cómo que españolitos blancos? Y españolitos que no son blancos también, ¿eh? Lo de que estéis buscando cospuro en H2, ¿no? Sí, sí. Lo de que me la fura, tío. Por cierto, te odio, te odio, AuronPlay, por juntar a la comunidad latina y española para jugar carritas de GTA y Among Us. Y Mariana, que no lo he invitado nunca. No he jugado nunca al Mariana con nosotros, la verdad. Por invitar a Mariana, Tortillaland, me cago en la puta. Ay, Dios mío. Al final te vas a presentar Loela, ¿no? Me han dicho a mí. ¿O qué? Hostia, tío, pero esto qué coño es. Sí. Buscando la funa, ¿eh? ¿Te vas a presentar a AuronPlay a los ESLAND? Ah, sí. No, de hecho, soy el presentador. ¡Ay, yo! No me voy a presentar, soy el presentador. ¿Es cierto? Es real, es real. Yo te digo una cosa. Si crees que tiene huevos, que me ponga a mí de presentador. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Se va a sacar la polla en medio de evento. Bueno, narcisistas, ¿cómo estáis? A ver, vamos a hablar de cómo os pomponeáis entre vosotros.